¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el mapa 2.5 También están las escaleras de mano Que son las típicas escaleras de madera Para subir a los techos y todo eso También tenemos la habilidad para rotar los techos Cuando estemos construyendo Y ahora si venimos aquí Lo que yo no sabía que era Era en lo de la skill Aquí pueden ver ese 60 que hay aquí Es el número de experiencia que tengo ahora mismo Por desgracia las habilidades no están disponibles todavía Hay que esperar un poco más Pero al menos ya tenemos un poco Lo que sería la experiencia Así que bueno, por algo se empieza También tenemos en lo que vienen siendo las mejoras Tenemos mejoras bastante al terreno del mapa de Canadá Y al rendimiento del servidor y el fondo No entendí a lo que se refería con el fondo Pero ya lo entendí, es esto Se refiere a lo que no es jugable Sino lo que se ve allá a la distancia El sol y las nubes y todo eso Se ve un poquito mejor Y da un poquito menos de lag Perdón Vamos a más o menos 20-25 FPS Está bastante bien También tenemos por ahí Que se ajustó O se nerfió mejor dicho La protección que da el casco militar El casco militar Daba una protección que era demasiado fuerte Estaba demasiado OP Así que le bajaron un poco la protección Creo que le redujeron lo que protegía el casco Como un 15%, un 10 o 15% No estoy muy seguro Y también tenemos por aquí Algunos bugs que fueron solucionados Como lo son Bugs de audios Bugs de los modelos Principalmente los modelos de los edificios Los nuevos Mejor dicho Son las tiendas de campaña Y todo eso Que habían algunos bugs Con la colección con el suelo Y todo eso Pero ya está arreglado Y algo Algo que Había un problema Que crashaban los servidores Por una idea Un problema con unas ideas Pero ya está resuelto Como pueden ver Estoy en este mapa Porque es el único Que puedo jugar por el momento Y quería pues traerle un poco Pero quiero aprovechar estos minutos Para decirle que Que muchas gracias a todos Por ver mis videos Por lo menos los últimos Que he subido al canal Y decirles que Por ahí vienen grandes cositas Aún sigo trabajando En conseguir el servidor Para todos ustedes Eso llegará En un tiempecito Pero bueno Que sigo trabajando Y que estén atentos Esta semana Porque además de seguir Con la serie De Long Turn La serie que Al menos a mi me está gustando Así que muchas gracias A todos los que le dieron Like y Comentaron y todo eso Esa semana Voy a intentar Por lo menos Traer al canal El blog De este mes El blog de febrero Para que sepan Pues ahí Más bien Que serie voy a traer Que voy a estar haciendo Y todo eso También planeo Si se puede ¿Ves? Quizás mañana Jugar un rato Con ustedes En algún servidor No sé si hay servidores Que ya tengan este mapa Espero que sí Si lo hay Me gustaría Probarlo Así que Bueno Vamos A ver Uf Me matan Me matan Me matan Quieto Bueno Ahí está Pero si te quiero aprovechar Un momento Vamos a curarnos Porque Estaba leyendo Un comentario Que hay gente Que aún no sabe Que en el modo Un jugador Tú te puedes poner Y después Puedes ponerte Comandos Por decirlo de alguna manera Como si fuera un minecraft Como si fuera un minecraft Le das enter Y pones El signo de arroba Y pones Por ejemplo Time 1 Que significa Pues cambiar el tiempo A la mañana Y como pueden ver Está amaneciendo Lo hago para mostrarle Que también funciona Igual con la id Pueden poner aquí GIF Que es recibir El nombre de la persona Una raya Y el id De lo que se vayan a poner Esto es algo Que puede ayudar Si alguno está Un poco estancado O no tiene vida Y no quiere perder Donde está Y todo eso Pueden ponerse vida Y cosas así Así que bueno También tengo pensado Subir también Un poquito de De lo que viene siendo La creación de mapas Pero bueno Eso tardará un poco Porque ahora hay Muchas cosas que han cambiado Y hace tiempo Que no trabajo En el editor de mapas De El OnTron Pero bueno Que llegará Así que espero Que les haya gustado La review de hoy Si les gustó Like y comentar Por favor Y hasta el próximo vídeo Adiós